Pacho, este ha botado hasta plástico por el culo. ¿Oíste? Lo va limpiando y lo va limpiando. Ese año nunca me ha vuelto a pasar. No, pero te estoy diciendo porque además de eso te dura más el perro y te lo mantiene limpio. Mira, eso no es tuyo tampoco. A aquel lo regañé y ahora lo voy a regañar a ti y yo no te conozco. ¿Tú sabes por qué eso lo di? Porque aquel es tan hijo de puta que se sentó ahí. Y le hacía güey y lo miraba. Entonces este se paró. Y entonces...